Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo va a coger el móvil y el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la cabeza, así que con la cabeza hacéis pa' suscritos, pa' que me ha activado ahí Así que hacéis suscritos, pa' que me ha activado, like, dad y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos y que otras cosas os gustaría ver aquí En el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal de León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, activo la carta de Instagram Así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeón, picarón, link en la descripción para no perderos una actualización de MundoLeón Ni de AdventureLeón, ni de LeónAdventure, ni de MundoLeón, de MundoLeón2 Porque va a terminar ya, chicos, sin MundoLeón2 no le queda prácticamente nada Y necesito que estéis ahí dándolo absolutamente todo Y por supuestísimo lo mismo pasa con LeónAdventure2 Que muy pronto va a salir su actualización Así que amigos, dicho absolutamente todo esto ¿Qué os parece si vamos directamente para allá? Bueno, 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 bueno Pedazo de edit que me he marcado en la miniatura Que os lo voy a poner por aquí, he estado horas, horas Haciendo este edit igual que estuve haciendo en el echado Y la verdad es que me ha quedado maravilloso Todo por contemplar la posibilidad De que Sonic.exe aparezca en Sonic 3 Lo cual es prácticamente imposible Y que mate a Sonic, lo cual es más imposible aún Si no aparece no lo va a poder matar Pero la verdad es que sabéis que a mí, bueno, a mí y a vosotros Somos todos iguales, nos gusta mucho fantasear con todo este tipo de cosas Que podrían llegar a suceder Y nos gusta mucho Sonic.exe Y confiamos en que al menos media referencia Para bondame, medio pixel de referencia Sonic.exe, no te pido más Pero confiemos, ha habido posibilidades En Sonic la película, no me acuerdo si hubo algo En Sonic 2 hubo alguna Cuando Sonic se quedó solo Que parecía que venía una mini escena de miedo Cuando se vio el holograma ese de Eggman Con Metal, bueno, que era también posible referencia A Metal Sonic, se vienen cositas Se vienen cositas, amigos Y bueno, si sale, obviamente A ver, a ver, a ver Salir no va a salir, ¿no? Eso está claro Pero si hubiera una referencia o algo por el estilo Tendría que ser en un momento súper dark Súper oscuro, ¿no? Un momento de miedo O un momento en el que Sonic esté reventado O un posible momento en el que Sonic.exe Enganche un cuchillo y le haga ¡PIPA! ¡Como si fuera FUTLEON! Ay, esa herida sigue doliendo Pero bueno, amigos La verdad es que es una posibilidad remotísima Seamos sinceros y seamos honestos A todos nos gustaría tener Aunque sea media referencia de Sonic.exe Pero es algo bastante, bastante improbable Me gustaría saber toda vuestra opinión Sobre qué puede pasar con Sonic.exe Si creéis que en alguna futura película Porque vamos a poner que yo creo Que hasta Sonic 5 pueden llegar A ver si en alguna futura puede haber Una referencia o un algo Porque son muchas películas Es un personaje muy conocido No es canon, obviamente Pero es muy conocido Y muy querido por muchísima gente Así que por favor Para Mount Media Referencia Dale, por favor Pero para eso Solo nos falta esperar Así que amigos ¿Qué os parece? Y bueno, ahora que ya hemos hablado De Sonic.exe De la posibilidad de que salga Que es prácticamente remota Vamos con lo realmente importante Con lo verdaderamente bonito De todo esto Vuestras teorías De lo que puede llegar a pasar En Sonic 3 la película Juan Diego Gamer Boom dice Hola Leon Como esta mi teoría Es que Eggman Después de su derrota Siga vivo Pero de alguna forma extraña Crea a Metal Sonic Y le ponga un ship o algo Para escanear a Sonic Y buscarlo Cuando llegan nuestros héroes Lleguen a la tienda de helados Luego Amy ve a Sonic Y Amy pone cara de estar enamorada Aparece una canción de romance Sonic le dice ¿Estás bien? Y luego llega justo Metal Sonic Y destruye todo Mientras que Tails Knuckles Tom y Maddie Se llevan a Amy Mientras que Sonic Se queda luchando con Metal Sonic Bueno Juan Diego Gamer A mi si que es cierto Que creo que podría pasar perfectamente Lo de Metal Sonic Habría que ver De donde sale Metal Sonic No, eso es algo Que siempre hay que tener en cuenta A ver de donde sale A ver sale de aquí Sale de allá Si Eggman estaba trabajando en él Si de repente se lo sacan de la nada Eso van a tener que trabajarlo muy bien Aunque yo creo firmemente Que Metal Sonic Es un claro candidato A ser el villano principal de Sonic 3 Por detrás de Shadow Es que con Shadow Va a ser algo raro Quizá la peli vaya enfocada Solo en Shadow Y termine como Derrotando a Shadow Y haciéndolo amigo Un poco lo que ha pasado con Knuckles Pero no creo que vaya por esos tiros Y lo de Amy La heladería Creo que es un recurso Que quieren mantener Yo creo que probablemente La escena Que iba a ser post créditos La han guardado directamente Para Sonic 3 Y a ver que tal queda Y como puede salir Marta Fabiola Colín Dice Leon esta es mi teoría Por favor ocúpala en un vídeo Yo creo que Shadow Despertará de un sueño profundo Y se despertó Porque recordó a María Y se acuerda de lo que decía En los casos de Gun Y los busca Gun se entera De que Shadow salió del laboratorio Y evacúan la ciudad Y llaman a Sonic y sus amigos Para vencerlo Pero aunque sean 3 No pueden con él Así que en la serie de Knuckles Quizás estén en busca De las esmeraldas del caos Y las hayan conseguido Y Sonic se transforme En su forma super Para vencer a Shadow Y a Amy y Maddy Tom tendrán un hijo Bueno Marta Gracias por tu teoría Así de gratis lo del hijo La verdad No sé cómo funcionaría No creo que Gun pida ayuda A los 3 Y no creo que los 3 Perdieran con Shadow Los 3 unidos contra Shadow Veo complicado que pierdan El tema de las esmeraldas Es cierto que Sonic Digamos que ha renunciado A su poder Pero si todo sigue en orden Siguen dentro de la esmeralda maestra ¿No? Eso habría que verlo Porque sí que es cierto Que Knuckles la reconstruyó Aparte de las cosas Hay cositas ¿No? Hay que examinar exactamente Qué pasa Pero yo creo que la esmeralda maestra Sigue siendo la máxima fuente De poder de este universo Y la tiene Knuckles Sonic y Tails Así que mientras la tengan ellos Creo que es imposible Que los derrote Al menos solo uno ¿No? Si es Shadow solo no Si aparece Shadow Con Metal Sonic Con Amy Con Sony.es Conmigo por ahí detrás En plan con un palo A lo mejor sí que podemos ganarles Y quedarnos con la esmeralda maestra Pero mientras tanto Lo veo más complicado Megaleon dice Una de mis teorías Es que cuando Shadow salga de la cápsula Volando lentamente con sus patines El agente roca Contemplando a Shadow Y quizá en el final Shadow se entere De que el agente roca Era el malo El agente roca Arregla el robot Eggman Con mejoras Y le lanza un cohete A Sonic, Tails y Knuckles Y Shadow se queden desmayados Y como en Sonic 3 Knuckles y Sonic Se transformó en Hyper Sonic Quizás aparezca Hyper Shadow Y Tails y Knuckles Se transformen en Super Tails Y Super Knuckles Y derroten de una manera épica A la agente roca Y más larga Y cuando el agente roca Sea arrestado Por Espio, Charmy y Vector El agente roca Encuentre piezas de metal Y crea a Metal Sonic Y quizá la escena post crédito Sea de Amy comiendo helado Y un anillo aparezca Enfrente de ella Y cuando entre el anillo Vea a Sonic Y se enamora de él Pero aparezca Metal Sonic Sin la pintura Y termine con el lobo De Sonic 4 Buena Megaleón Buena teoría No sé que te fumas Pero me gustaría tenerlo A verles demasiado pronto Para hablar del término Hyper La verdad No sé si van a salir Los Hypers en alguna película Yo creo que puede llegar A suceder Pero ya sería En la cuarta O quinta O no sé cuántas pelis Van a hacer Pero serían las últimas Prácticamente No obstante No está mal La teoría Las ideas que tienes Me gustan Y son unas buenas ideas Que podrían llegar El agente roca Podría tomar el relevo De Eggman Sí que es cierto Que no creo que sea Tan importante como Eggman Pero sí que podría Querer tomar su relevo No le quiere tanto El agente roca Está enamorado El agente roca Es homosexual Le gusta el Dr. Robotnik Si pudiera Le la mería al bigote Todas las noches Pero la aparición ya De Espio, Charmy, Vector De tantos personajes Así de golpe Así de la nada Sí que es algo que veo Bastante más complicado Vamos a confiar En que aparezca Amy Vamos a confiar En que aparezca Metal Sonic Me gusta mucho la idea De que Amy vea como A Sonic se enamore Y luego vea a Metal Sonic Diciendo Oh Sonic es él Y se gire a Metal Sonic En plan Pimba Guapísima Te llevo conmigo Te rapto Y te llevo a mi torre Crack Marta Silva Vilche Dice Mi teoría es que Antes de que Robotnik Pierda la última batalla Contra Sonic Seguro guardó a Metal Sonic En un laboratorio secreto Y puede ser que el Team Sonic Conocen a Amy Y de repente Metal Sonic Y Shadow detienen al Team Sonic Y Shadow y Metal Sonic Tenían las esmeraldas Del caos verde y roja Y Sonic se da cuenta De que las 7 esmeraldas Del caos que liberó Seguían en la tierra Knuckles con la esmeralda maestra Ayuda a Sonic Y también Tails Ayuda a Sonic Luego correría con Shadow Peleando y terminando Chocándose los dos Liberando las 4 esmeraldas Del caos que tenía Sonic Y las 3 que tenían Shadow Y se convierten en Super Sonic y Super Shadow Tails, Knuckles y Amy Ayudarán a Super Sonic Y Metal Sonic Ayudar a Super Shadow Luego Knuckles Le da la esmeralda maestra A Sonic Y se convierte en Hyper Sonic Y Hyper Sonic Destruye a Metal Sonic Va a derrotar a Shadow Pero se detiene Y le dice que Gun Lo estaba usando Y el Team Sonic Amy y Shadow Van a por Gun Y los derrotan Y en la escena Postcreditos Aparece Silver Y termina la película Marta, amiga Ibas muy bien No sé qué ha pasado Al final se ha torcido mucho Ya os he dicho que es muy pronto Para el Hyper No creo que salga el Hyper En Sonic 3 Y ha habido un momento Que no sabía Si se estaba peleando Sonic, Shadow, Metal Sonic O si la mala era Amy La verdad Pero hay buenos conceptos Lo mismo te digo Molaría mucho Desde luego poder ver Al Super Shadow Yo creo que es algo Muy posible Es algo que puede llegar A suceder 100% El Super Shadow Que de alguna forma Sea Super Sonic, Super Shadow Y se empiecen a meter De vergasos los dos en Super Sería increíble El tema de Gun Habría que ver Porque igual Gun Acaban teniendo un papel Como de malos Por Shadow Porque quieren a Shadow Porque se pelean con Shadow Y Sonic entiende a Shadow Y se alían para ir a por Gun Es una movida rara Y Metal Sonic También habrá que ver De donde sale Había una teoría Que decía Que en el planeta de los hongos Se había dejado Robotnik A Metal Sonic Era como un proyecto Y que es como el legado Que ha dejado después de su muerte Y es posible A mi me gustaría mucho Que sea así Y que de ahí aparezca Metal Sonic Para ser el villano principal Junto a Shadow En Sonic 3 Así que amigos Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado mucho Gracias por vuestras teorías Y ya sabéis Seguid poniéndolas en los comentarios Que seguiremos intentando analizarlas Todas y cada una de ellas Para ver que podemos sacar en claro Dentro de muy poquito Iremos sabiendo más cosas cada vez Hasta dentro de un año creo yo Que ya saldrá seguramente El teaser oficial del logo Y ya dentro de un año y medio O dos años Tendremos el trailer oficial Así que Solo nos falta esperar Cuando haya novedades de la película De cuando salga en plataformas De cuando salga la serie de Knuckles Por supuesto estaremos ahí Para verla toda Y ha llegado el momento De despedirse por mi parte Gracias de corazón chicos Y nos veremos en la próxima con más ¿Habéis dejado vuestro like? ¿Os habéis suscrito al canal? ¿Habéis activado la campanita? ¿Habéis vuestra teoría en los comentarios? Más os vale Ahora sí que sí Me despido Adiós